¿Qué es la capacitación empresarial? Menos presencialidad y dentro del online lo sincrónico, es decir, que estás en línea con el profesor y lo asincrónico donde vos aprendes a tu ritmo en distintos momentos. Sobre todo la pandemia impactó fuertemente en la demanda de puestos tech y por lo tanto se busca más entrenarse en puestos tech porque hay una promesa de mejora salarial y de encuentro de un nuevo trabajo en estas tecnologías. ¿Qué demanda el mercado hoy pensando en las empresas? Demanda soluciones rápidas y concretas. Acá y ahí entran como tres tipos de tecnologías para abordar esa demanda. La capacitación, el coaching y la facilitación del cambio. Por un lado, muchos entrenadores son gerentes. O sea, el mismo entrenador nos hace, vamos a decir, ecualizar necesidades, formas de entrenamiento con las empresas. Además, nosotros tenemos ya hace ocho años un grupo de 160 gerentes de recursos humanos con los cuales interactuamos todos los años, generamos encuentros, los escuchamos. La última lo hicimos en el edificio de Globan. Entonces, escuchamos a los empresarios, escuchamos a los gerentes de recursos humanos, estamos totalmente interactuando con ellos. Y entonces, casi que es natural que ofrecemos lo que necesitan.